Puedes ser que un día te quieras y un día no Que un día te lo metas y al otro no Puede que tú te enamores pero yo no El amor con el sexo no tiene que ver nada Si a ti te gusta lo malo tu hombre soy yo Siempre que te muevo en cama el que ser soy yo Cuando tú quieras amor vos te lo doy yo Vamos a hacer perrería sin parar y a na' Y sedúceme, exítame Que te voy a dar duro en la cama y en el piso Hagamos el sexo sin compromiso Y sedúceme, exítame Que te voy a dar duro en la cama y en el piso Hagamos el sexo sin compromiso Ella me llama toda la noche sabiendo mis intenciones Que solo me gusta darle duro en todas las posiciones Jálale el cabello y rompele las extensiones Le doy mucha nalga pa' que mi nombre lo mencione Soy su hombre porque le enseñe que no hay por qué aferrarse Cuando quiera sexo solo tiene que entregarse Amarse a sí misma y a nada acostumbrarse Y en nuestro mundo queda prohibido enamorarse Yo sé que ya te han roto el corazón Pero tú tranquila que yo te rompo otra cosa Yo soy un perro, te doy la razón Me gusta verte abajo y contemplar tu cara hermosa Yo sé que te gusta que te lo pele Y que mi lengua en tu cuerpo la model No te doy mi dirección, nos vemos en los moteles Porque sé que tú eres puta y todas las putas son infieles Puede ser que un día te quieras y un día no Que un día te lo metas y al otro no Puede que tú te enamores pero yo no El amor con el sexo no tiene que ver nada Si a ti te gusta lo malo tu hombre soy yo Siempre que te muestrame que ese soy yo Cuando tú quieras amor vos te lo doy yo Vamos a hacer perrerías y para real y a nada Y sedúceme, excítame Que te voy a dar duro en la cama y en el piso Hagamos el sexo sin compromiso Y sedúceme, excítame Que te voy a dar duro en la cama y en el piso Hagamos el sexo sin compromiso El amor con el sexo no tiene na' que ver Tú pediste mi leche y hoy te la va a beber Perdóname más si tú estás incomoda Pero tú sientes más si te pongo al revés A veces quisiera amarte Pero ya me enamoré de tu culo Tú a mí me sigues llamando Porque si estamos en cama yo a ti te manipulo A veces quisiera amarte Pero ya me enamoré de tu culo Tú a mí me sigues llamando Porque si estamos en cama yo a ti te manipulo Y sigo así Puede ser que un día te quiera y un día no Que un día te lo meta y al otro no Puede que tú te enamores pero yo no El amor con el sexo no tiene que ver na' Si a ti te gusta lo malo tu hombre soy yo Siempre que estemos en cama el que ese soy yo Cuando tú quieras amor vos te lo doy yo Vamos a hacer perrería sin parar y a na' Y sedúceme Sedúceme Excítame Que te voy a dar duro en la cama y en el piso Hagamos el sexo sin compromiso Y sedúceme Excítame Que te voy a dar duro en la cama y en el piso Hagamos el sexo sin compromiso Yo soy J.C. La Nebula El freco más romántico Familia Nebulosa Y a tu lado B.N.C. produciendo DJ Chippa El Jessel Luigi El Nigga Melosa Music Ricky El Fuerte El equipo ganador El 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 Gracias.